¡Viva! ¡Sí! ¿Quién es nuestro capitán? ¡Peter Pan! ¿Quién es nuestro capitán? ¡Peter Pan! ¿Vamos a bailar? Nada, vamos a ver. ¡Esa! Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol ¡Esa está en la caída! ¡Ca de nuestra cama! Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol ¡Esa está en la caída! ¡Ca de nuestra cama! ¡Con nosotros! ¡Todos nosotros nos caímos! ¡Nos caímos! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era que ni bien cabezas? ¡Nos caímos! ¡Y primero lloramos! ¡Y esperamos! ¡Y primero lloramos! ¡Y esperamos sentados! ¡Y nadie reclamó! ¡A nadie le importó! ¡Y caídos en un cartamán! Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol ¡Esa está en la caída! ¡Ca de nuestra casa! ¡Ca de nuestra casa! ¡Más como la banda! ¡Eso es un niño perdido! ¡Vivimos en un árbol! ¡Esa está nuestra vida! ¡Ca de nuestra casa! ¡Más de chivirinco! ¡Y no hay lo que! ¡Con ella no se cae! ¡Son más inteligentes! ¡Es verdad! ¡A ver si no sentimos sueños! ¡Y pita el pan! ¡Es nuestro capitán! ¡Y aquí vivimos! ¡Venido al nido! ¡Hay aventuras! ¡Muy peligrosas! ¡Es verdad! ¡Aventuras! ¡Al vino de la muerte! ¡Y pita el pan! ¡Es nuestro capitán! ¡Uf! Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol ¡Y pita el pan! ¡Es nuestro capitán! ¡Uf!